Interpretar de manera adecuada ley, pues la víctima asegura que no recibieron oportunamente su denuncia. Disparado hurto a personas en Bogotá, Alcaldía reconoce que subió 12% a corte de octubre en comparación con el año 2021. Al día 330 ciudadanos son víctimas de robo, por el contrario disminuyeron los homicidios y el hurto de mortos. Y en noticias de Antioquia, el alcalde Daniel Quintero aseguró que se llegó a un acuerdo con el gobierno nacional para realizar todas las pruebas necesarias en Hidroituango antes del encendido de turbinas sin depender de la fecha del 30 de noviembre. La prioridad es que no se pongan en riesgo las poblaciones. Y en noticias del Pacífico, emergencia en el norte del Valle del Cauca por cuenta de los torrenciales aguaceros que afectan a varios municipios. Dos ríos se desbordaron dejando a cientos de damnificados. 32 minutos en la hora de noticias RCN del mediodía. Gracias por estar con nosotros. Desde el lugar de la noticia, nuestros reporteros ya están listos para informarles de lo que sucede en Colombia y el mundo. Bienvenidos. Avanzó y mucho la reforma tributaria y temas que están muy claros. Otros que se cayeron, unos más que deberán ir a conciliación entre Cámara y Senado. En esta emisión vamos a desmenuzar los más importantes. Vamos primero a la Cámara porque todavía no termina el debate. Hoy han aprobado otros nueve artículos y en uno de ellos se intentó revivir el impuesto a las pensiones. Lidys, ¿qué se ha aprobado y finalmente quedaron o no grabadas las pensiones? Felipe, hola, muy buenas tardes. Pues mire, usted lo ha dicho, hasta ahora se han aprobado en el día de hoy nueve artículos. Sin embargo, ayer se aprobaron unos 50, con lo cual podemos decir que en la plenaria de Cámara se ha aprobado o se ha aprobado prácticamente el 60% de la reforma tributaria. Hablemos entonces de los cambios importantes en estos momentos o en la mañana de hoy se aprobó el cambio de tarifa aquí del impuesto a los dividendos. El Senado estaba en un 20% o está en un 20%, lo ha aprobado aquí en el 15%. También se aprobó el impuesto al patrimonio entre 0.5% y unos 5% hasta 2026, pero para patrimonios superiores a 2.700 millones de pesos. Otra de las cosas aprobadas es que en la declaración de renta solo podremos deducir hasta 50 millones de pesos. Y finalmente se aprobó el impuesto a plásticos de un solo uso, pero exceptuando 10 ítems, sobre todo en temas de comida y en los bienes de la canasta familiar. Ese artículo no tiene proposición, va a votarse como viene en la ponencia. Y a continuación viene el artículo 43, que es la no causación. En ese se logró una mediación, una proposición avalada para que inicie el cobro de este impuesto a partir del mes de julio. Y durante la mañana hubo una polémica entre algunos congresistas porque se intentó incluir el impuesto a las pensiones dentro de uno de los artículos. Y es que este impuesto, de acuerdo con lo que se había manifestado en días anteriores y con lo que se había acordado entre el presidente Petro y los ponentes, se había eliminado precisamente del texto que hoy se está discutiendo. Sin embargo, hoy se presentó una proposición que finalmente fue eliminada. Ustedes no respetan ni la palabra del presidente del gobierno, de su presidente de la República. Usted salió en esa foto cuando el presidente dijo que se eliminaban los impuestos a las pensiones o se le olvida de la rueda de prensa que dio el presidente. Y aquí el gobierno le da un aval a un artículo que los revive. No les da pena con el presidente. Les hago la pregunta. No les da pena. Escuchando los argumentos de todos y de verdad, hay argumentos a favor de revivir este impuesto a las pensiones altas. De hecho, la proposición está de mayor de 16 millones de pesos. Demos la discusión. Creo que es válida. En esta discusión todavía faltan puntos álgidos como, por ejemplo, la sobretasa al sector minero y de hidrocarburos, así como la no deducibilidad de las regalías y tampoco se ha tocado el tema de los impuestos a las iglesias. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que pasa aquí. Por supuesto, lo estaremos desarrollando para nuestra próxima emisión de las 7 de la noche. Felipe, muy buenas tardes. Claro que sí, Lidia. Ahí estamos atentos a lo que pasa allí en el Congreso. Y miren ustedes, uno de los puntos más polémicos es todo lo que tiene que ver con los impuestos a algunos alimentos. Juan David, usted siguió minuto a minuto lo que sucedió. ¿Cuáles tendrían impuestos exactamente? Felipe, buenas tardes. Pues se trata precisamente del artículo 45 de la reforma tributaria que contiene los impuestos saludables y que ya fue aprobado tanto por la plenaria de la Cámara como por la plenaria del Senado. Vamos a ver en pantalla a qué acuerdos y a qué productos se les va a aplicar este impuesto saludable. En temas de líquidos, tenemos a los extractos de malta, los jugos de fruta, la leche en polvo, el café tostado y también, por supuesto, el agua con bebidas azucaradas y demás. Ahora, si pasamos un poco a los sólidos, podemos ver que los que van a estar grabados van a ser las salchichas, el salami, el jamón, la mermelada, cereales, el maní, los chicles, las gomas y demás. Veamos en el siguiente informe todos los pormenores y los detalles de lo que fue la aprobación de los impuestos saludables en el Congreso. El Congreso de la República ya aprobó el impuesto saludable de la reforma tributaria, aunque con varias modificaciones dentro de los alimentos que quedaron grabados. Se encuentran las bebidas gaseosas, también los mazmelos, las gomas, los chicles y demás. Los tenderos creen que este tributo les va a afectar sus ventas. El impacto de un impuesto de 10% tendría un efecto negativo en las ventas de 4.73%. Similarmente, asumiendo el mismo impuesto para los alimentos ultraprocesados, el impacto de un impuesto de 10% afectaría las ventas de las tiendas en un 3.79%. Por su parte, distintos gremios como los panaderos celebraron que el pan y otros productos como el yogur, la miel y el salchichón no quedaran grabados. Genera un alivio muy importante para el sector. En un año, como siempre hemos comentado, ha sido tan difícil para este tipo de negocios. Entonces, los recibimos de verdad muy contentos y creemos que es un avance importante para esta categoría de productos. El Congreso deberá ir a un debate de conciliación para determinar si productos como los chocolates y los derivados de los lácteos comestibles van a quedar con el impuesto o no. Bueno, y también pues nosotros en Noticias RCN hablamos con los gremios luego de que se aprobara este impuesto saludable. Pues los panaderos están prácticamente felices y consideran que va a ser muy positivo que se excluyera al pan de este tributo debido a que ya no va a subir el 10% en su valor a partir del próximo año. Según lo que pudimos escuchar ayer y hoy, que se sacó la partería a la ancelaria completa, es decir, la 1905. La 1905 se saca en su totalidad. Esto implica que salen todos los productos de panificación. Y otro de los puntos controversiales fue el de hidrocarburos. Las empresas no podrán deducir las regalías del impuesto de renta según lo que aprobó el Senado. Todavía falta la Cámara. Tenemos reacciones del gravamen al petróleo y el carbón. Hidrocarburos, una de las palabras más sonadas por el Capitolio. Pues esta línea roja y hasta con la que condicionaron el voto a la tributaria será la principal fuente de recursos de esta reforma. En este round en Senado se aprobó la no deducibilidad de regalías en este sector. Las sobretasas de renta serán solo para extracción de petróleo, gas y carbón. Para el petróleo quedó entre el 5 y 15 por ciento, dependiendo del valor internacional del crudo. Y carbón, hasta 10 por ciento. La no deducibilidad de las regalías, que es una parte, digamos, obviamente una carga adicional. Y un impuesto que será en realidad temporal, que aumenta tanto los impuestos al petróleo y al carbón, a través de una sobretasa del impuesto de renta. El presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que esta reforma debe garantizar que se mantenga la principal fuente de ingresos del petróleo. Es indispensable en la transición energética mantener la producción petrolera. Para decirlo de manera vernácula y con una muy conocida telenovela y serie que se ha visto, sin exploración no hay paraíso. Para gremios como Fede Carbón, esta decisión es contraproducente. Advierten que acabaría la industria el próximo año. Lo que estamos pidiendo es sensatez, entender cómo funcionan los mercados en materia de carbón, que se suba ese umbral a un precio razonable que genere el cubrimiento de los costos, la generación de una utilidad. Este artículo, que ha sido un punto de quiebre por las bancadas, hoy será debatido en la Cámara de Representantes. Aún no se sabe qué pasará con el eventual impuesto a las iglesias. La plenaria del Senado lo tumbó, sin embargo, en Cámara de Representantes, el impuesto quedó aprobado. La discusión estuvo acalorada y ahora pasará a conciliación. Durante la votación de la reforma tributaria en Cámara y Senado, el impuesto a las actividades comerciales de las iglesias agitó el debate. Y aunque la propuesta fue defendida desde senadores del Pacto Histórico. No es un impuesto al culto, pero si tú ofreces alojamiento en Villa de Leiva, en una suite, por dos millones de pesos, por supuesto tienes que pagar IVA. En la misma coalición hubo voces contrarias. Quiero recordarles por qué Jesucristo echó a los fariseos del templo. Finalmente, en Senado se tomó la decisión de eliminar este impuesto de renta del 20% a las iglesias. Lo logramos, logramos que se eliminara el impuesto que querían agravar a las iglesias y generaba confusión. Sin embargo, en la Cámara de Representantes, el impuesto quedó aprobado. En Senado se negó, pero en Cámara se aprobó. Entonces, esta va para conciliación. Ahora la decisión de si se graban o no quedará en manos de los congresistas que concilien el texto de la reforma, una vez aprobado en Cámara. Repasemos entonces por qué son muchos los temas. ¿Qué artículos pasaron en Senado y cuáles tuvieron cambios? Le preguntamos a Angie Alquichides. Angie. Felipe, buenas tardes. Pues ya hablamos del impuesto a las iglesias, impuesto a hidrocarburos. ¿Qué otro impuesto se cae? El de las megapensiones obtenidas en el exterior. Pero ahora hablemos de qué impuestos quedan. Por ejemplo, el de cárcel para evasores, ganancias ocasionales pasan del 10 al 15 por ciento. Para personas naturales queda del 20 por ciento. Zonas francas también queda 20 por ciento. Y da vía libre para cárcel para evasores de 3 a 9 años. Aquí está el ABC de este álgido debate de la plenaria de Senado que aprueba la reforma tributaria. Senado hizo la tarea con la tributaria. Aunque los grandes cambios que busca la mayor parte del recaudo salieron intactos, fue un debate que le midió el aceite a las mayorías en el legislativo. Esta Cámara le dio vía libre a cárcel para evasores de 3 a 9 años. Es decir, si una persona evade más de mil millones de pesos, en la primera vez que cometa el delito deberá pagar. En la segunda ocasión tendrá sanción y en la tercera, cárcel. Lograr hacer mella en ese hueco en el recaudo que tenemos en Colombia, que estimamos entre 40 y 80 billones de pesos, o sea, casi cuatro reformas tributarias como la que estamos aprobando hoy. Exonera las donaciones de productos a bancos de alimentos y organizaciones sin ánimos de lucro. Uno que otro artículo quedó hundido. Por ejemplo, el que contemplaba beneficios a las megapensiones obtenidas fuera de Colombia y pagadas por entidades del exterior, como universidades, fondos de pensiones internacionales u organismos multilaterales. El impuesto al patrimonio casi se hunde, pero quedó. Grandes fortunas tendrán tarifas entre 0 y 1.5%. La tarifa más alta será transitoria. Está diseñado para que realmente sean los sectores de más más altos patrimonios los que pagarán el tributo. Ahora pasemos a los que quedaron. Las ganancias ocasionales pasan del 10 al 15% y queda en 20 para juegos de azar. Dividendos para personas naturales será del 20%. En el caso de renta para personas jurídicas se amplía el régimen simple y la sobretasa para empresas queda en 35%. Zonas francas que había sido punto de quiebre por parte de las bancadas tendrá 20% del impuesto sobre el valor que exporten. La oposición tiene varios reparos. Tomará acciones legales. Esto no acaba aquí. Ahora el Centro Democrático va a demandar la reforma tributaria y convocamos a los ciudadanos para que nos aporten con sus argumentos. Acudiremos a la justicia para defender el bolsillo de los colombianos. Pues aún faltan varios puntos de quiebre que sean debatidos. Pero por ahora los que pasan a conciliación que tiene que ser este martes son el impuesto a las iglesias, el impuesto al chocolate y los lácteos. Pues en plenaria de Senado fueron aprobados mientras que en Cámara no pasó. Pues Felipe, esperemos en qué termina la votación de la reforma tributaria en Cámara de Representantes. Claro que sí, ahí estamos expectantes, Angie, gracias. Y las bancadas hablaron duro en el Congreso. Eso fueron horas y horas de intenso debate. Recogimos algunos de los momentos más polémicos de las sesiones en Cámara y Senado sobre la reforma tributaria. Las plenarias de Senado y Cámara dieron el debate final de la reforma tributaria. Sí, sí, presidente. Hay 72 votos. Y aunque las cuentas apuntaban a las mayorías en favor del proyecto, las voces de oposición llegaron listos para dar la pelea. Le voy a dar la explicación. Las estrategias para persuadírselos unos a otros fueron creativas. Y los agarrones también fueron parte del orden del día. ¿Quién está pegando estos carteles en los baños? Invito a votar, sí, la proposición de eliminación. La votación. Incluso en Cámara, el partido de la UCE retiró de la plenaria. Pero luego decidieron volver. Guardemos la compostura y guardemos el orden. Tras casi 15 horas de debate, el Senado celebró la aprobación de la reforma tributaria. Ha sido aprobada la totalidad de la reforma tributaria del Senado de la República. Mientras que en Cámara anunciaban que este jueves la discusión continuará. Así que levante, señor secretario. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. De una discusión. Y el presidente Gustavo Petro se refirió al avance de la reforma tributaria en el Congreso. Eso reiteró que es fundamental en su plan de gobierno. Juan Camilo, ¿qué dijo exactamente el mandatario? Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues habla de que esta reforma tributaria ayudará a lo que ha denominado la justicia social y que espera que sea aprobado en el Congreso de la República. Que serán los más ricos quienes tendrán que ayudar a que los más pobres puedan tener beneficios. Escuchemos lo que dijo el mandatario. En este momento, en el Congreso, se desarrollan los debates de una reforma tributaria que le solicita a los más ricos de Colombia pagar impuestos. ¿Para qué? Para gastar en los más pobres de Colombia. Es un tema de justicia social. Es un tema económico de prosperidad económica. Es un tema de construcción de la nación. Felipe, televidentes, pero hablemos un poco de la agenda del presidente Gustavo Petro. En horas de la mañana, posesionó a la nueva directora del Centro de Memoria Histórica, María Gaitán. Ella es nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Lo hizo y le pidió que busque mantener la memoria de las víctimas en el país. En horas de la tarde, llegará al municipio de Aracataca, Magdalena, donde participará en el lanzamiento de la primera fase del programa preventivo de atención primaria en salud. Así que estaremos muy pendientes. Por ahora, usted tiene mucha más información. Así es. Acá seguimos atentos. Juan Camilo, gracias. Y el dólar está imparable en la jornada. Tocó los 5.105 pesos. Luisa, ¿en cuánto se cotiza la divisa a esta hora de la tarde? 12.49. Hola, Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, en este momento se cotiza a 5.117 pesos, pero hay que decir que este fenómeno alcista no es exclusivo de Colombia, sino que el dólar está subiendo en todo el mundo. Sin embargo, hay que decir que en Colombia, en los países de la región, Colombia es uno de los países que más alzas ha tenido. Por ejemplo, hoy subió 35 pesos con respecto a la tasa representativa del mercado fijada para el día de hoy y abrió esta mañana en bolsa a 5.050 pesos. Por lo que expertos aseguran, analizan cuáles serían estos fenómenos que obedecen a esta alza en el precio de la divisa y entre otros, ellos dicen que obedece a política doméstica en Colombia. A una política económica que está castigando severamente la principal fuente de dólares en Colombia, que es el sector minero y el sector energético, en particular el de extracción de petróleo y gas. A una necesidad de gasto marcada por parte del gobierno nacional de aquí en adelante para los tres años y medio que restan de mandato del gobierno del presidente Petro, que supondrá una mayor carga tributaria para las empresas. El dólar se ha valorizado tanto frente al peso, número uno, por un tema global, que la gran mayoría de las monedas han perdido terreno frente al dólar, pero número dos, por un tema local y es esa mayor vulnerabilidad que tenemos como economía. El dólar continúa fortaleciendo debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos continúa elevando la tasa de interés, lo cual incentiva a que muchos capitales se redirijan hacia Estados Unidos. Adicionalmente, los mercados financieros están a la expectativa si el Ministerio de Minas y Presidencia están de acuerdo con permitir la exploración de hidrocarburos dentro del país, uno de los sectores que más provee de divisas nuestra economía. Los mercados en bolsa cierran a la una de la tarde, por lo que nosotros les estaremos llevando todos los detalles de esta importante jornada. Felipe, usted tiene mucho más en estudio. Muy buenas tardes. Luisa, gracias. Una feliz tarde. Y hay otra iniciativa de más impuestos, pero para textiles importados. El gobierno busca imponer un arancel del 40% sobre ropa proveniente de otros países con los que no hay tratados de libre comercio. Analistas dicen que subiría notoriamente el precio de muchas prendas de vestir, mientras que textileros nacionales apoyan la iniciativa. El Ministerio de Comercio publicó un proyecto de decreto por medio del cual busca colocar un arancel del 40% a los textiles provenientes de países con los que Colombia no tiene tratados de libre comercio con el fin de proteger la producción nacional. Esto es una muy buena noticia para el país, ya que se va a defender la industria nacional, pero lo más importante, los puestos de trabajo en Colombia. Recordemos que cuando importamos una prenda de vestir en última, lo que estamos importando son minutos de mano de obra que se pierden en el país. Para Analdex y Fenalco, esta iniciativa va a generar más contrabando e inflación. Un arancel del 40% y un IVA del 19%, pues las prendas se van a encarecer de manera extraordinaria, particularmente las que hace el comercio formal, los importadores formales. Es un duro golpe para el consumidor final y es un estímulo para el contrabando en Colombia. Si el gobierno quiere estimular el sector de las confecciones, debe hacerlo con programas de tecnología, de formación de capital humano, de acceso al crédito. Cuando el decreto esté en firme, el arancel aplicaría para textiles importados de países como China y España. Y también el Senado aprobó la conciliación de la ley de orden público, más conocida como paz total. Contempla un servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio. Además da facultades al gobierno para iniciar diálogos con grupos armados ilegales y abre la puerta para el sometimiento. Una paz que va a tener la posibilidad de hacer acuerdos parciales, una paz que crea unas condiciones para que el gabinete para la paz que se crea también en la ley pueda construir una coordinación de gobierno para apoyar todo el proceso de diálogos, negociaciones, conversaciones. Autoridades en Bogotá reconocieron fallas en la recepción de la denuncia de una joven que aseguró que un hombre la abusó en Transmilenio. La alcaldesa Claudia López le expresó su solidaridad a la víctima y aseguró que capturarán al responsable. Dos fiscales especializados en delitos sexuales asumieron el caso de la joven de 17 años quien denuncia un presunto abuso sexual en la estación de Transmilenio La Castellana. Ningún acto abusivo o indebido contra una mujer se debe callar. Tengan la certeza de que si ustedes denuncian nosotros las vamos a acompañar. Siempre las vamos a acompañar. Este tipo de delitos contra niños, niñas, adolescentes y mujeres de tipo sexual o violencia de cualquier manera sean atendidos de manera prioritaria. El distrito y la fiscalía reconocieron que hubo fallas en la atención de la línea 123 y en la URI en donde acudió la víctima. Reconocer que se presentaron al menos dos fallas en el protocolo que tenemos de atención de este tipo de casos. Tanto la primera llamada de la línea 123 presentó una falla en la recepción de ese caso como también la primera atención que recibió en la URI de Puente Aranda por parte del vigilante de seguridad privada que estaba en el punto. Se está a la espera de los exámenes de medicina legal y un equipo de profesionales acompaña a la familia y a la víctima en esta delicada situación. Se recopilan videos de seguridad de la estación de Transmilenio para identificar al presunto responsable de estos hechos. Y preocupa realmente lo que pasa en Bogotá con el robo a personas. ¿Qué dijo la alcaldía, Jason Vera? Felipe, buenas tardes. Pues mire, presentaron ese balance hasta octubre. Mencionan que son cuatro los delitos que siguen en aumento, entre ellos el hurto a personas, en donde se registra un promedio de denuncia de 330 personas al día por algún tipo de hecho delictivo relacionado al robo. También hablan del hurto a celulares, la violencia intrafamiliar y también el abuso sexual. La alcaldesa Claudia López mencionó que es necesario que se interprete de manera correcta la ley de seguridad ciudadana para que aquellas personas que ejecuten estos robos con armas sean enviados a la cárcel. Y es que cuando roban a cualquier persona con un arma, nadie carga un arma por deporte. Un arma es para matar. El que carga un arma está dispuesto a matar a otro con ella. Y por lo tanto logramos que la ley de seguridad ciudadana considerara un agravante cualquier hurto con un arma. ¿Ustedes saben qué hace un atracador cuando lo mandan a la prisión domiciliaria? Volver a robar. El INPEC no vigila ni siquiera a los que tienen la picota, mucho menos a los que manda a la casa. Mandar a prisión domiciliaria es equivalente a dejar en libertad. Mire, y es que de los 12 delitos de alto impacto que mide la ciudad para ver cómo está operando el crimen, hay que decir que ocho están en disminución, entre ellos el homicidio, también la extorsión, el hurto de motocicletas, hurto de vehículos, también hurto de residencias y comercio, entre otros de esos delitos que se miden de alto impacto. Dijo la alcaldesa que en diciembre llegarán 1.500 policías para apoyar la operación, que hay un déficit, que se necesitarían al menos 23.000 y hay cerca de 18.000 y que esos 1.500.000 irán definitivamente al componente del transporte público. Estaremos muy atentos de esta y otras informaciones. Nos despedimos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y ustedes continúen con más información en Noticias RCN con Felipe Arias. Más policías para Bogotá. Jason, gracias. Padre, hijo y otro integrante de una misma familia fueron imputados por supuestamente a ser parte de una red de trata de personas en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. Las víctimas fueron contactadas por redes sociales y citadas en bares de la capital del país donde cayeron en la trampa. Los operativos fueron desplegados por la policía judicial en Bogotá y los municipios de Sabana Norte y Occidente en Cundinamarca. En los procedimientos, una familia compuesta por el hijo mayor, sus padres y un amigo fueron detenidos. La fiscalía reveló que era una verdadera empresa criminal dedicada a la explotación sexual en la capital. En uno de estos casos, la organización presuntamente retuvo a una mujer en un inmueble, la sometió a realizar actos sexuales, le quitó dinero y documentos de identidad y la obligó a ejercer trabajos domésticos sin remuneración a cambio. En los bares y las redes sociales contactaban a las mujeres, anotó la fiscalía. Los elementos de prueba indican que las víctimas, al parecer, eran ubicadas por redes sociales y en bares, vinculadas a una comunidad virtual en la que se ofrecían servicios sexuales donde les creaban un perfil. Posteriormente, eran trasladadas para cumplir estos encuentros íntimos en Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá y otros municipios de la Sabana Norte y Occidente de Bogotá. La fiscalía desimputó el delito detrás de personas agravadas, dos quedaron con medida de aseguramiento. Hablamos a esta hora de la primera condena por el atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta ocurrido en junio de 2021. La fiscalía logró que un juez sentenciara a alias Aurelio a 30 años y 4 meses de prisión. Este hombre fue el principal articulador de la célula terrorista de las disidencias del Frente 33 de las Parc, responsable de esta y otras acciones violentas en Norte de Santander. Alias Aurelio aceptó su responsabilidad en el ataque que dejó 44 heridos. Alias Aurelio estuvo al tanto de la planeación ejecución del ataque terrorista contra la brigada, conoció los roles que cumplió cada una de las personas involucradas y sabía con precisión los medios y métodos que usaría el oficial retirado que ingresó el explosivo a la sede militar. Vamos con noticias de Antioquia, pues por fin apareció un punto de claridad en medio de tanta incertidumbre sobre Hidroituango. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM confirmaron que se logró llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para encender las dos primeras turbinas, pero haciendo las pruebas necesarias antes, por supuesto, para no poner en riesgo a la población. Gabriel Villa nos cuenta todos los detalles de lo acordado. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Según el alcalde y el gerente de EPM, el acuerdo a un encendido seguro. ¿Qué significa esto? Que podrán hacer todas las pruebas que sean necesarias antes de empezar a generar energía en Hidroituango. Lo otro que han manifestado es que ya el 30 de noviembre dejó de ser una fecha prioritaria para EPM. ¿Por qué? Y la sustentan de la siguiente forma. Con el documento que van a firmar el sábado en Puerto Valdivia en el puesto de mando unificado, esperan que la Comisión de Regulación de Energía y Gas lo estudie y analice así la posibilidad de no cobrar la multa. El acuerdo alcanzado entre EPM y el gobierno nacional está sustentado, según el alcalde Quintero, en que tendrán el tiempo necesario para poder hacer las pruebas que se requieran antes de encender las primeras unidades de generación. El 30 de noviembre no es ya nuestra fecha. Nuestra fecha es la que determine las pruebas, todo el modelo de operación. Ese acuerdo se formalizará en el puesto de mando que se tendrá el sábado en Puerto Valdivia, donde se firmará la actualización de la circular de riesgo para las poblaciones aguas abajo. Todas las pruebas han salido satisfactorias hasta el día de hoy. Llevamos cuatro meses en pruebas. Por supuesto que hemos hecho ajustes, pero vamos muy bien. Aguas abajo, las familias afectadas por la contingencia de 2018 dicen aún estar esperando que les cumplan con algunos compromisos. Reclamando nuevamente esas condiciones de vida que teníamos antes, ya que hoy hemos retornado nuevamente a Puerto Valdivia sin hospital, sin centro de salud. Con la actualización de la circular de riesgo, sumado a las pruebas y el monitoreo de la montaña, EPM busca no tener que hacer evacuaciones preventivas o solo hacerlo con alguna parte de Puerto Valdivia. En Puerto Valdivia fueron citados todos los organismos que ya hicieron parte de los PMU anteriores, pero también la población, los representantes de las familias que posiblemente tengan que ser evacuados en el momento que se enciendan las dos primeras turbinas. Información desde la capital de Antioquia. Gabriel Villapérez, Noticias RCN. A Gabriel, muchas gracias, pues en este puesto del mando unificado el próximo sábado se espera que asistan las autoridades que hasta ahora lo han hecho, pero también las voces de algunos representantes de la población. Desde Noticias RCN seguiremos pendientes de lo que ocurra con Hidroituango. Por ahora, así estamos desde Medellín. Felipe. Ahí estaremos, Isabela, gracias. El invierno sigue causando estragos en todo el país. En el Valle del Cauca reportan graves emergencias en el norte del departamento. Inundaciones y deslizamientos se registran en varias ciudades. Panorama Nacional en Noticias RCN. Las lluvias continúan generando emergencias en el Valle del Cauca, en el municipio de La Unión, La Creciente, de Las Quebradas, El Lucero, El Rincón y La Unión generaron la afectación en 80 viviendas por inundaciones. Y en el municipio de Bolívar, Valle, La Creciente del Río Pescador afectó el 60% de la cabecera municipal. Inundadas más de 5.000 hectáreas de cultivos en el municipio santandereanos como Puerto Wilches, Puerto Parra y Barranca Bermeja por el desbordamiento del río Magdalena. Las autoridades también reportan el cierre de vías en Sino Carcací, Curos Málaga y también Landazuri, Cimitarra. Se reportan derrumbes y deslizamientos en la vereda Acapulco de Girón, Santander. Emergencia por fuertes lluvias en el norte del Tolima, especialmente en el municipio de Casabianca, donde se registran 600 familias danificadas, 20 casas destruidas y 34 familias tienen que ser reubicadas. Las vías también presentan puntos críticos donde se han registrado deslizamientos de tierra. Piden apoyo del gobierno departamental. Las lluvias en el Huila no dan tregua. Escenas como esta se repiten donde las personas arriesgan su vida en 520 puntos viales que han resultado colapsados por la ola invernal. 4.722 personas para un total de 944 familias han resultado danificadas en 24 de los 37 municipios del departamento. Vamos ahora con noticias de la costa pacífica. Una emergencia se registró en zona rural de Timbiquí en el departamento del Cauca. Una persona murió y varias viviendas resultaron destruidas después de un incendio que se registró esta madrugada en esa zona del suroccidente colombiano. Carlos Andrés Gómez, buenas tardes. Bueno, cuéntenos primero si ya saben cuáles fueron las causas del siniestro pero además también queremos saber por supuesto quién es la víctima. Ingrid, televidente, muy buenas tardes. Remontémonos hace un mes ahí mismo en Timbiquí para explicarle las causas del incendio. En ese entonces se incendiaron dos plantas eléctricas que suministraban el fluido eléctrico a todo ese centro poblado. El corregimiento de Santa María es el segundo más grande sobre la margen del río Timbiquí en la costa caucana del Pacífico. Por eso llevaban aproximadamente un mes sin el servicio de energía. Anoche el profesor Gilberto Carabalí Sinisterra dicen los vecinos del sector que estaba preparando su clase a la luz de una vela. No se sabe qué pasó, si se quedó dormido o en fin. Esta pudo ser la causa que desató la conflagración a eso de las dos de la madrugada. El profesor murió y en estos momentos están buscando cómo atender a seis familias que quedaron damnificadas. Sus viviendas están completamente destruidas y hubo siete viviendas más con graves daños. Tuvimos una pérdida de un profesor Gilberto Carabalí Sinisterra que por causa obviamente por no haber energía en la comunidad él como profesor tuvo que utilizar una vela para preparar sus clases. La gente, la comunidad de los habitantes de ese sector de Santa María de Timbiquí tuvo que destruir parte de las viviendas aledañas para evitar que la conflagración se propagara aún más. En ese sector de la costa pacífica no hay cuerpo de bomberos. La información que tenemos a esta hora desde Popayán, Felipe en Bogotá con más noticias RCN. Carlos, gracias y una feliz tarde en Popayán. Y miren ustedes, a la cárcel fueron enviados dos influenciadores de Cali que habrían abusado de una menor de 11 años. Los capturados divulgaban contenidos de carácter social en sus redes. Todo comenzó cuando una menor de 11 años asistió a un centro médico en el oriente de Cali con signos que indicaban que había sido víctima de abuso sexual. La investigación permitió determinar que los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Manuel Beltrán en la comuna 14 de Cali. Allí dos hombres que se dedican a divulgar contenidos sociales en sus redes al parecer ingresaron a la habitación donde estaba la menor y la habrían agredido sexualmente. El papá de la víctima denunció el caso y reveló que el hermanastro de la niña también estaría implicado. El CTI y la policía de Cali capturaron a los presuntos responsables y un juez los envió a la cárcel por acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. Y seis presuntos integrantes de una banda delincuencial dedicada a desplazar familias y apropiarse de sus inmuebles fueron capturados por la policía en Tolima. Los detenidos son acusados también de revender los predios. Según las autoridades por más de dos años una banda delincuencial intimidó con armas de fuego a campesinos del municipio del Líbano en Tolima para apropiarse de sus viviendas y desplazar familias enteras. A través de la captura de seis personas quienes estarían siendo señalados de haber sido los responsables de desplazamiento forzado de diferentes familias en el municipio de Líbano en el departamento del Tolima. La policía de carabineros realizó ocho allanamientos en los que algunos de los capturados se burlaron del operativo. Deberán responder ante las autoridades judiciales por los delitos de desplazamiento forzado concierto para delinquir y tentativa de homicidio. De acuerdo con la investigación los capturados estarían vendiendo los inmuebles invadidos además al parecer también utilizaban los predios para traficar estupefacientes. Volvemos con noticias de la costa pacífica porque hay una nueva polémica en Cali y mucha molestia por parte de los conductores después de la reinstalación de cinco cámaras de fotodetección. Esto fue ubicado por el centro de diagnóstico automotor aquí en diferentes puntos de la ciudad. El problema es que están ubicadas donde la malla vial está deteriorada. Esta es la situación que ha generado indignación entre los conductores. En esta la autopista Simón Bolívar con calle 25 la cámara de fotomulta fue reinstalada en medio de los huecos. Preocupante mira porque esta es una vía de alto tráfico y en las horas pico siempre hay una congestión bastante larga pero la Secretaría de Movilidad no se preocupa y no por cobrar multa y buscar la forma de hacer ese egreso para los usuarios pero las vías de Cali están acabadas y no hay como dice el Chapulín quien podrá defendernos. Según los conductores el daño de los carros es cada vez más notable. Llantas rines es lo más común que se deteriora suspensión. Ante la polémica el centro de diagnóstico automotor del valle argumentó que las cámaras fueron reinstaladas y que estos puntos ya contaban con fotomultas sino que fueron vandalizadas en medio del paro nacional. Nosotros hemos venido reconiendo esas cámaras ya seguimos en una fase o continuamos en una fase y en este caso son cinco cámaras nuevas de última tecnología. A la fecha han sido reinstaladas 19 fotomultas de las 42 que fueron vandalizadas en Cali. 27 menores resultaron intoxicados en el corregimiento de Gallego jurisdicción de Sabana Larga en el Atlántico al parecer habrían consumido un alimento en mal estado. Autoridades de salud adelantan la investigación. Bernardo Zanabria tiene más detalles. Bernardo. Hola, ¿qué tal, Felipe? Qué placer saludarlo a usted y a los televidentes. Torrencial Aguacero en la capital del departamento de Atlántico. Televidentes, mucho cuidado al tema de los arroyos y los conductores en sitios donde todavía están canalizados en soledad. Hay que tener mucho cuidado con esta lluvia. Y sí, usted lo dice, Felipe, 27 fueron los menores quienes fueron trasladados desde el colegio del corregimiento de Gallego, jurisdicción del municipio de Sabana Larga hasta la cabecera municipal. Un traslado porque la vida estaba terrible, bastante complicado. Llegaron estos menores al parecer intoxicados por la ingesta de un alimento en mal estado. Ya las autoridades y especialmente la Secretaría de Salud del municipio adelantan la investigación. Indagamos también con los docentes de la institución, con vecinos, asimismo acudimos a las entidades de salud donde los niños habían sido trasladados. En estos momentos la cifra es de 27 niños que se encuentran totalmente estables, son niños que se encuentran bien, no hay ningún caso complicado. Nos reportan televidentes que todavía aún continúan en el hospital local del municipio de Sabana Larga en el centro del departamento 10 menores internos por problemas de vómitos que les generó al parecer de un alimento en mal estado. Estaremos muy atentos. Felipe, usted con más información. Esperamos que sea superada Bernardo esta situación. Y en pleno patio de un colegio en zona rural de Manizales fue apuñalado un joven estudiante de 14 años. El menor permanece en grave estado tras recibir dos heridas en el pecho. Edwin, ¿quién es el agresor y qué dicen las autoridades sobre este caso? Hola Felipe, televidentes, buenas tardes. Ha dicho la policía metropolitana de Manizales que el agresor es otro menor de 17 años que ya fue identificado y ya fue dejado a disposición de la autoridad competente que en este caso es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La víctima, como usted lo dice, un joven de 14 años, estudiante de sexto grado, quien recibió dos heridas en su pecho que hoy lo tienen entre la vida y la muerte aquí en el hospital Santa Sofía de Manizales. La agresión se presentó en este patio de la institución educativa San Peregrino en zona rural de Manizales cuando terminó la jornada escolar. Viene un joven de afuera que no hace parte de nuestra institución al parecer con 17 años de edad y nos agrede a nuestro estudiante, lo apuñaló. Al parecer, ambos jóvenes ya tenían diferencias y habían discutido hace tiempo. El menor de 14 años recibió dos heridas en el pecho que lo mantienen en pronóstico reservado en el hospital Santa Sofía de Manizales. Muy delicado de salud, está elgarriendo su vida, está en la clínica muy enfermo, muy mal. El atacante sería un joven de 17 años quien ya fue identificado y dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta mañana se llevó a cabo una ceremonia religiosa entre la comunidad de San Peregrino para orar por la pronta recuperación del menor. Esperamos que se recupere pronto. Hacemos una pausa, pero antes hay conmoción en Pakistán. El ex primer ministro Imran Khan resultó herido de una bala en la pierna durante una protesta en la que convocó a exigir un adelanto en las elecciones. Un hombre abrió fuego con un arma automática en medio de la multitud y posteriormente fue detenido. El ex premier quien fue destituido el pasado abril está fuera de peligro. Y en un intento por controlar la inflación y la crisis del costo de vida en el Reino Unido el Banco de Inglaterra anunció el mayor aumento de tasas de interés en 33 años con el incremento de 0,75 puntos porcentuales las tasas quedan ubicadas en 3%. Ya regresamos con más noticias RCN volvemos. Nosotros nos hemos encargado de contar las historias de los colombianos que no se rinden. Así va esto que se llama Con Toda por Colombia. En Noticias RCN vamos con Toda por Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por continuar con nosotros! Mucha atención porque el exfiscal general Néstor Humberto Martínez denunció a la senadora Angélica Lozano por los delitos de injuria y calumnia. Lozano aseguró en medio del debate de la reforma tributaria que el fiscal del 2016, es decir, Néstor Humberto Martínez, le agregó una cifra a la evasión de impuestos y que era delito a partir de los 5 mil millones. En la denuncia presentada ante la Corte Suprema, el exfiscal aseguró que la senadora se dirige objetiva y directamente a un inequívoco ánimo de afectar su honra y buen nombre. Y hablamos a esta hora del operativo sorpresa en los pabellones de los llamados extraditables en la cárcel de La Picota, en Bogotá. 54 internos señalados de realizar costosas fiestas y otros actos de corrupción en el penal fueron trasladados a otras cárceles del país. El pasado 3 de octubre en el pabellón de extraditables y otros patios de La Picota se llevó a cabo la fiesta del año. La rumba a los privados de la libertad duró, según los testigos, siete días. En la semana llegaron a los patios 8 y 9, tres reconocidos artistas que fueron contratados para amenizar la fiesta de los extraditables. Según la Fiscalía, para la asuntosa rumba ingresaron clandestinamente al penal La Picota, licor de alta calidad, cigarrillos y celulares. La Fiscalía investiga si hubo invitados a la reunión y quién fue la persona que realizó la flamante reunión. Un mes después, el INPEC tomó las medidas necesarias y preventivas en el penal. En un procedimiento sorpresa fueron trasladados 54 presos de los patios 15 al 32 de La Picota, identificados los detenidos como agentes corruptores de importante influencia en el penal. De esta manera, estamos luchando en contra de la corrupción, estamos mostrando acciones contundentes que afectan a la transparencia con el apoyo de grupos especiales. 25 miembros del INPEC son investigados por la Procuraduría y la Fiscalía. Y siguen las obras de la Carrera 30 en Bogotá, llamada NQS, bien porque se necesitan, pero los conductores están desesperados por los interminables trancones. ¿Qué es lo que pasa? Le preguntamos a Efraín Arce, quien averiguó y nos tiene el dato. Efra. Felipe, le cuento, hombre. Esta gente está desesperada, pasan y pitan y que aceleren, que por favor, que los trancones son largos. Nosotros estamos reportando en estos momentos aquí desde la calle 70 en toda la mitad de la avenida Carrera 30 NQS de norte hacia el sur de la ciudad. Y es que estos trancones superan bastante la autopista norte, impacta la autopista norte y la avenida novena. Andrés, Andrés, por favor, mostremos acá para que Felipe y los televidentes tengan una mejor visión de lo que está pasando. Es que las losas que se están reparando son acá en el carril central. Entonces, tienen un impacto mayor porque los vehículos vienen hacia el sur de la ciudad y no tienen otra opción que detenerse y comenzar a abrirse o a la derecha o hacia la izquierda. Esto tiene un enorme impacto. Este tramo que están reparando de aproximadamente un kilómetro desde donde estamos reportando hacia el sur de la ciudad. Mi querido Felipe, cuando usted venga por la Carrera 30 y se encuentre estos largos trancones, pues ya sabe que lo único que puede hacer es tener paciencia porque están reparando para mejorar la Carrera 30. Ya soy Efraín Arce Jr., el patrullero de RCN, reportando desde la Carrera 30 con la calle 70 en el norte de Bogotá. Paciencia es lo que tenemos todos los días en esa hora y media de recorrido, interminable ahí cuando uno pasa por la Carrera 30 y ojalá terminen rápido esas obras antes de que nos coja diciembre que ya llega. Muy bien, y revisamos a esta hora las noticias internacionales porque en Chile el presidente Gabriel Boric anunció la reforma a las pensiones, una de las principales promesas de campaña. El mandatario señaló que será un sistema mixto de capitalización individual y reparto solidario. Su plan contempla la creación de un administrador público de los fondos. Juan Pablo Monsalve está en Santiago y nos tiene todos los detalles de esta noticia. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte desde Santiago de Chile. Pues había muchísima expectativa por este anuncio. Finalmente se conoció en las últimas horas en qué consiste esta reforma al sistema de pensiones que tal vez el punto más álgido está con la eliminación de las administradoras de los fondos de pensiones privadas. Vamos a revisar las declaraciones entregadas en cadena nacional por parte del presidente de Chile. Esta reforma, esperada y postergada por más de 15 años, crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todos y todas y avanzará en terminar con la injusta e inaceptable discriminación hacia las mujeres de nuestra patria. El actual sistema de pensiones está en crisis y eso nadie lo pone en duda. Las pensiones de hoy no alcanzan para que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas sostengan una vida digna en su vejez sin importar cuánto trabajaron durante su vida. De inmediato hubo reacciones desde distintos sectores políticos quienes aseguran no estar de acuerdo con la propuesta hecha por el presidente Boric. El presidente Boric insiste en la reforma puramente ideológica que no pone en el centro a los trabajadores y el mejoramiento de las pensiones. Nosotros insistimos, el 6% de aporte del empleador adicional debe ir a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores chilenos. A partir de la próxima semana, el gobierno del presidente Gabriel Boric dará una batalla al interior del Parlamento para lograr los votos necesarios y así aprobar la reforma al sistema de pensiones. Esta es la información que tenemos por el momento desde Santiago de Chile. Muy buenas tardes. Papalo, gracias. Y autoridades surcoreanas y japonesas informaron el lanzamiento de más misiles desde Corea del Norte. Entre tanto, en Washington, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, recibió en el Pentágono a su homólogo de Corea del Sur, acordaron extender los ejercicios militares conjuntos para fortalecer la disuasión contra las crecientes amenazas norcoreanas. Hemos decidido extender la tormenta vigilante, que es nuestro programa de entrenamiento combinado de larga data para seguir fomentando nuestra preparación. El secretario Austin y yo afirmamos que cualquier ataque nuclear por parte de Corea del Norte, incluyendo el uso de armas tácticas nucleares, es inaceptable. Acertaría en el fin del régimen de Kim Jong-un por una abrumadora y decisiva respuesta de la alianza. Y desde Estados Unidos, el expresidente Iván Duque expresó su preocupación por el restablecimiento de la cooperación de inteligencia con Venezuela. Esto tras los acuerdos del presidente Petro con Nicolás Maduro en Caracas, donde anunciaron trabajo conjunto para combatir las organizaciones criminales en la frontera. Me parece que darle información sensible, relevante, propia del esfuerzo de las fuerzas militares y de policía de Colombia a ese bandido es entregarle a Drácula el banco de sangre. Es una abuela y le está pidiendo al presidente de la república que por favor los miren y les lleguen ayudas. Nos vamos para el Valle del Cauca, en Pradera denuncian el abandono de una escuela rural, esto en el corregimiento de San Antonio. Los techos están cayendo y los niños necesitan ayuda urgente de las autoridades. Buenos días, mi nombre es Jorge Rosero, integrante de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Antonio. Aquí se encuentra reventado el cielo falso. Aquí ya está caído sobre la puerta de la cocina y en el área de la cocina se cayó el cielo falso. La mitad del cielo falso de la cocina se encuentra reventado. Así como pueden estudiar los niños. Ahora nos vamos para Bogotá, en la localidad de Kennedy, en la Diagonal 57, es un bello barrio Vegas de Santana. Están denunciando una vía intransitable y lo peor es que lleva más de seis meses así, en muy mal estado. Miren lo terrible que se pone en este barrio cuando llueve. Llevamos toda una vida viviendo entre este barrio. La alcaldía no nos quiere solucionar. A ver si nos pudieran ayudar porque vivimos entre el barrio, entre el agua. Por favor, alcalde de Kennedy, estaremos muy atentos a la solución. Envíe su video al WhatsApp 32995-4854. En Casa Noticias, el reportero es usted y nosotros el puente con las autoridades para solucionar su problemática. Y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie. Seguimos con más noticias. Desde hace más de 36 años, la Fundación Nutrir de Manizales, entidad sin ánimo de lucro, trabaja contra el hambre y la desnutrición infantil en las zonas más vulnerables de la ciudad. No solo allí, en la capital de Caldas, sino también en otras poblaciones de la región. Una apuesta por un mejor país. Como todos los días, Alexandra Flores, estudiante de escasos recursos económicos, llega en busca de su almuerzo a uno de los 17 comedores que tiene la Fundación Nutrir de Manizales. Ella es una de los más de 2.000 niños beneficiados que se alimentan diariamente, al mismo tiempo que aprenden prácticas saludables. También nos enseña cosas, hay que cuidarnos, no comer muchas garguerías. La mamá de Alexandra agradece la labor de Nutrir realizada para menores que no tienen la posibilidad de alimentarse adecuadamente en casa. Ella ha tenido un avance como en el colegio, como en la casa y como acá en Nutrir, que es algo maravilloso. En los comedores Nutrir se alimentan diariamente niños entre los 6 meses y los 12 años, madres estantes y lactantes de los municipios de Manizales, Villa María, Chinchina y Quibdó, en El Chocó. Nutrir nace hace 36 años en Manizales con el objetivo de luchar contra la malnutrición infantil. Hoy continuamos cumpliendo nuestra misión. En su planta de producción no solo se preparan los alimentos para estudiantes, también para niños enfermos y algunas empresas de la región. Adicionalmente tenemos el servicio de alimentación hospitalario con ya dietas muy específicas, alimentos muy puntuales para los niños del hospital infantil. A lo mejor. La Cámara de Comercio consolida su gran apuesta por el desarrollo económico y social de la región. Hoy abre las puertas de su nueva sede en la Sabana de Bogotá para la disposición de todos los empresarios. Chía, Cajicá, Tavio, Tenjo y Cota son los cinco municipios que atenderá la Cámara de Comercio. Estamos esperando que podamos atender a más de 17 mil empresas activas que existen en la zona del departamento. Esta sede ofrece un portafolio de servicios gratuitos que fortalecen la reactivación económica. Uno de los negocios que ya hace parte de estos programas es Almarios, un reconocido centro de belleza. Fue creciendo el negocio. Nosotros empezamos con cinco sillas y empezó a crecer, empezó a crecer y hoy somos 200 personas. Nos ha apoyado en el tema de asesoría jurídica y como somos afiliados nos ha ayudado con el tema de formación a nuestro grupo administrativo. En la ruta de reactivación económica también se encuentra Calucé, un hogar ideal que ha logrado expandirse en la región ofreciendo servicios de cuidado para el adulto mayor. Hoy en día la filosofía se centra en atender a la persona como a la persona le gustaría que la atendiéramos. El tejido empresarial de Sabana Centro está conformada por 29.146 empresas, de las cuales 92.5 son microempresas, 4.9 pequeñas empresas, 1.9 medianas y 0.7 grandes. Ahí te gracias. Jueves, jueves, ya viene en este momento vencer el miedo en la programación del canal de RCN, diseñando tu amor. Mañana es para siempre la rosa de Guadalupe a las 7 de la noche, noticias RCN con ampliación de todos estos hechos que les hemos relatado y lógicamente tendremos también café con aroma de mujer y Leandro Díaz. Un abrazo y una feliz tarde para todos. Que estén bien. Muy bien. Muy bien.